Y si hay un monstruo en mí, este monstruo se llama Leopoldo María Manero y tiene voz y habla a los espíritus de la calle, que no le saben a alcohol o a tabaco. Las ciudades convertidas en vastas plantaciones de tabaco. Por eso la mentira es verdad, y es verdad que yo no miento. Me enamoré, me agradece. Toma, lee este poema. Una bala atraviesa la oscuridad y en la orina celebra el terror de la vida. El terror de ese poema que no olvida y a nadie en su castigo. Por eso el diablo fuera a la mano de un amigo. Y el terror de otra vez ver a Dios, la única religión, para otra vez jugar con los dados a la espanto. A la espanto me refiere al maricomía de Canarias. Aplica el Ectosex por la noche. No es lo que debía, ¿no? No me lo he explicado. Ni por qué quería matarme, ni por qué he escrito eso, si no están las letras en la acera borradas de toda la cultura. Yo soy un hombre muerto al que llaman perto. En la cena de los hombres, quién sabe si mi nombre algún será ceniza en la mesa o estímulo del vino. Como una mujer, al fondo del recuerdo, me refiero a la Virgen. Yo soy un hombre muerto al que me romperto. Qué triste es España, qué triste es el insulto repetido día tras día. ¿Qué ha hecho en mi casa la ceniza? Ash, bueno, ese. Y ceniza no sé si me ha ido ganando de tabaco o burro. Y a río mojado con una esperma. No porcelana y golcón, sino porcelana y tabaco. Dado que serán las rojas lápigas de los cementerios, donde un borracho amarrado no fue a la relata. Como si fuera una fábrica en donde el sol se transforma en ceniza. Y la vida no es sino una vasta plantación de tabaco. No es tabaco al golpe de arruina en donde unos hombres orinan sobre los muertos y los muertos. Y los muertos fuman hachises en las descargadas de los cementerios, escupiendo sobre la memoria. Yo no quiero suicidarme. Por eso me decía Artaud, a Franco Ojo, el suicidado por la suciedad. Me decía la baba de la noche y la flor de locura. Me voy a la mear otra vez. A veces se puede mear en este país. Y encima te creen que es un placer sustitutorio y por eso no me la dejan mear. Artaud. Artaud.